Establecer compromisos con los pibes, con la juventud, tratar de que no caigan organizar las actividades sociales que se organizan, los comedores populares. El responsable de que eso ocurra y que lo hagan solamente las organizaciones es el Estado, no el pibito de la moto. Es el Estado el responsable de todo esto. Eso es lo que hay que ver en el fondo. El Estado es cómplice de todo esto. Por eso te piden... La justicia, la política, la policía y además el abandono total y el ajuste que se hace sobre los trabajadores repercute directamente porque es un pibe que no tiene posibilidades. Ahí está. Y que la única que tiene es ser soldadito. Bueno, vamos a tener un problema aunque pongas 500.000 soldados. No importa la cantidad de soldados que pongas porque no hay perspectiva en ese barrio. O sea, vos asocias esto al crecimiento de la pobreza y la marginalidad. ¿Hay alguna duda? Hoy. Es así. Ahora no. Pero escuchame, si vos no tenés alternativa en la vida y tenés que darle de comer a tu familia, ¿qué sos capaz de hacer? Lo que sea.